El Comisionado Municipal de Seguridad Ciudadana Alejandro González Cusi acudió a la zona metropolitana de Guadalajara para compartir la experiencia en torno al modelo aplicado exitosamente en Morelia, el llamado Enfoque de Policía Orientada a la Solución de Problemas POP. Asimismo señaló que este será adaptado a las ciudades de Guadalajara y Zapopan a petición del gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Más que una metodología es una forma de ser de la policía. Lo que nos ha funcionado en Morelia y que podemos aportar es la reforma policial en la medida que apuestas por las personas para redignificar la labor de los policías. Esto comienza a funcionar. POP lo que hace es potenciar, expresó ante las autoridades municipales así como representantes de la Asociación Jalisco Como Vamos y la presidencia de Coparmex Jalisco. En un corte a los primeros 11 meses, enumeró que en Morelia se ha reducido 67% del robo a transeúnte, 44% del robo a casa habitación, 43% del robo a negocio y 20% del robo a vehículo en comparación a los primeros 11 meses de la administración municipal anterior. Informo para Red 113, Javier Mogaña.